Existe una infinidad de comidas afrodisíacas en el mundo entero, pasando desde la excéntrica frutilla, que es utilizado en momentos de intimidad o el delicioso chocolate, que por sus componentes eleva el placer sexual. Aquí te presentamos los 5 mejores afrodisíacos, que te potenciarán el apetito sexual. En quinto lugar, tenemos el clavo de olor. Esta hierba considerada aromática es denominada como iniciador del deseo sexual. Asimismo, inclusive aseguran que potencia el rendimiento sexual masculino. Cuarto, la palta. Esta fruta ha sido denominada y utilizada como afrodisíaca hace muchos años atrás, ya que este contiene 20 nutrientes esenciales, siendo rico en grasas saludables, no saturadas. Además de contar con omega 3, estos componentes hacen que la palta sea una de las preferidas por hombres y mujeres. Tercero, el higo. Esta fruta también es considerada afrodisíaca. Asimismo, es una de las más consumidas en Latinoamérica. Sin embargo, no muchos conocen el nivel de placer y deseo sexual que contiene esta fruta, ya que tiene vitaminas A, B y C, que potencian extremadamente el apetito sexual. En segundo lugar, tenemos la carne de lagarto, que en varios países del mundo lo denominan afrodisíaco, e inclusive es uno de los más consumidos en China, por mujeres que por los mismos hombres, ya que sus componentes la vuelve iniciador del placer sexual. En primer lugar está la frambuesa, que ayuda a generar un estado de relajación total al cuerpo, especialmente los órganos masculinos y femeninos. Asimismo, genera bastantes endorfinas, las que al mismo tiempo producen un deseo sexual extremo.